En Huamaní el presidente recorrió e inauguró el centro de salud tipo C que beneficiará a los habitantes de 26 barrios en el sur de Quito y tuvo una inversión de más de 4 millones de dólares. Aquí está el derroche, entre comillas, de que nos acusan, los que sí derrocharon nuestro dinero. Recuerden que solo el zapataje bancario nos costó al menos 6 mil millones de dólares. Esto nos cuesta 4 millones. Según el Ministerio de Salud, solo en el 2015 se invierten 129 millones de dólares en obras que serán entregadas en Quito y que además son parte de la red de entidades de lucha contra la mortalidad materna. Solamente 15 días funciona el centro de salud y hemos detendido 57 partos. En su intervención, el presidente se refirió a las competencias del Ministerio de Salud y la creación de una agencia especializada de calidad de los servicios de salud. Estamos haciendo una nueva ley, el Código Orgánico de Salud, para reorganizar al sector. El Ministerio de Salud, rector del sistema, planificación, lineamientos, el control del centro de salud de Guamaní, del Eugenio Espejo, del HECAM del 10, del hospital militar, del hospital de policía, del hospital metropolitano privado, del hospital de los valles, lo va a hacer la agencia de aseguramiento de la calidad de servicios de salud. Y a la agresiva campaña de ciertos grupos de oposición. Ya ellos están solo pensando en las elecciones del 2017, mientras nosotros estamos pensando en las generaciones del futuro del país. El primer mandatario también recorrió el centro de operaciones de electricidad en el sur de Quito y mantuvo un conversatorio con la prensa. Fabiola Santana, TC Televisión.